Según el Ministerio de Educación, dispondrán de al menos 3.770 colegios y escuelas que servirán para centros de votación a solicitos del Tribunal Supremo Electoral. La viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural explicó que actualmente el Ministerio de Educación cuenta con más de 36.000 centros de educación, aunque mencionó que no todos serán utilizados para el proceso electoral de 2023. El Tribunal Supremo Electoral ha informado públicamente que este año tendrá 3.770 centros de votación y el Ministerio de Educación, en apoyo a ese proceso, está poniendo a disposición, como siempre lo hemos hecho en colaboración con el Tribunal Supremo Electoral, los establecimientos que han sido remozados, que como Ministerio de Educación nos corresponde el remozamiento de los centros educativos en coordinación con la UCE, con la cooperación con el Ministerio de Comunicación e Infraestructura y Vivienda. Oportunamente estamos anuentes a toda la información, a todo el apoyo que el Tribunal Supremo Electoral nos solicite. El Ministerio de Educación cuenta actualmente con 36.090 establecimientos educativos abiertos hasta la fecha. Por supuesto, no todos estos centros educativos son utilizados como espacios para que se realicen las elecciones de este año. En el 2019 se utilizaron 2.872 centros de votación, por lo que para este proceso electoral del 2023 se elevaría a 898, para un total de 3.770 escuelas y colegios a utilizar para el próximo 25 de junio. El TSE señaló que se habilitarán más centros de votación derivado del aumento del padrón electoral.